Con su gente al cien y un bulto lavado y con su cuerno siempre al lado de él Con el pichón coordinando, los puntos iban pasando 50 de uno en la fiel línea, listos pa' tirar sin gasos Y en Culiacán el melicio equipo levantando y fusilando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Montando el espejo por los llanos, bailándolo con la banda Campeón de la feria ganadera, con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez, cuando hoy en el rancho, Don Marino se trenzó también Qué bonito le atoraron, un boludo les tumbaron, balas volaron, quemaron carros y pudo salir a salvo Y una vez se volvió un pistolero y ya no está para contarlo Y aunque ya se fue, y pese el apellido Torres mencionado en el cartel El de la retro en las calles, y el catorce que portaba Y una con el rostro del taxillo en la foto bien plasmada Y saludos al 6, al 24, al M12 y a la plebada M12 y a la plebada M12 y a la plebada M12 y a la plebada